¡Oh! ¡Muy buenas tardes amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy yo, Gilly Miles y ahora les traigo un nuevo truco que se llama el truco del popote. Como pueden ver, el popote no tiene nada, está intacto. Ahora lo que voy a hacer es tratar de meter este hilo al popote. Voy a cortar un poquito, así. No pierdan de vista el popote. No lo pierdan de vista. Voy a cortar el popote con este cuchillo. Voy a cortar el trabajo en este cuchillito. Ahora, agarramos un cuchillo de este. Lo sacamos aquí. Corté el popote. A ver qué pasará. Vamos a ver si se cortó el hilo. Ojalá que no me haya cortado. Y no lo corté. Espero que les haya gustado. Un truco del popote. Que tengan muy bonita tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!